Mira que bueno, prueba que rico, verás como te gustará mi plantanito Mira que bueno, prueba que rico, saboreando nada de gusto con el pico Mira que bueno, prueba que rico, verás como te gustará mi plantanito Mira que bueno, prueba que rico, saboreando nada de gusto con el pico I'm not obsessed with this fruit, but I love the plantanito I don't know why, I like the plantanito, maybe because, because it's arrodito Just with my hands, lo dejo peladito, ten en my mouth, me lo como todito I like it, I love it, I want it, la banana, me tripa, me encanta, pero siempre me quedo con ganas I like it, I love it, I want it, la banana, me tripa, me encanta, pero siempre me quedo con ganas Mira que bueno, prueba que rico, verás como te gustará mi plantanito Mira que bueno, prueba que rico, saboreando nada de gusto con el pico Mira que bueno, prueba que rico, verás como te gustará mi plantanito Mira que bueno, prueba que rico, saboreando nada de gusto con el pico You'll never know, que bueno el plantanito, tasty and sweet, si ya está más bonito But if you want another plantanito, greener will be, y un poco más bonito I like it, I love it, I want it, la banana, me tripa, me encanta, pero siempre me quedo con ganas I like it, I love it, I want it, la banana, me tripa, me encanta, pero siempre me quedo con ganas Mira que bueno, prueba que rico, verás como te gustará mi plantanito Mira que bueno, prueba que rico, saboreando nada de gusto con el pico Mira que bueno, prueba que rico, saboreando nada de gusto con el pico Mira que bueno, prueba que rico, saboreando nada de gusto con el pico This platanito is so good, mmmm There are so many delicious platanitos, mojongo, guineo, hawaiano, manzanito Big and small, toditos son muy ricos, I never get tired of eating platanitos I like it, I love it, I want it, la banana, me tripa, me encanta, pero siempre me quedo con ganas I like it, I love it, I want it, la banana, me tripa, me encanta, pero siempre me quedo con ganas Mira que bueno, prueba que rico, verás como te gustará mi plantanito Mira que bueno, prueba que rico, saboreando nada de gusto con el pico Mira que bueno, prueba que rico, verás como te gustará mi plantanito Mira que bueno, prueba que rico, saboreando nada de gusto con el pico You'll never know, qué bueno el platanito Tasty and sweet, si ya está maduro But if you want another platanito Green it will be, y un poco más bonito I like it, I love it, I want it La banana, me riva, me encanta Pero siempre me quedo con ganas I like it, I love it, I want it La banana, me riva, me encanta Pero siempre me quedo con ganas Mira qué bueno, prueba qué rico Verás cómo te gustará mi platanito Mira qué bueno, prueba qué rico Saboreando la tenuco con el pico Mira qué bueno, prueba qué rico Verás cómo te gustará mi platanito Mira qué bueno, prueba qué rico Saboreando la tenuco con el pico